Y bueno pues aquí está la pelea más esperada, su debut de este gran boxeador que pues Televar ha estado llevando su trayectoria, Melchor el Baby Cup ha sido campeón de boxeo y que hoy se enfrenta aquí en esta modalidad de MMA, una preparación muy fuerte, muy tenaz por parte de Pablo González que es su entrenador y que hoy se va a enfrentar a un joven también con mucha fortaleza y como lo ves tú Ángel? Bueno campechano que no conozca Melchor Baby Cup creo que no existe, es la mítica leyenda del boxeo mundial él ha sido campeón mundial con orgullo representante de Campeche, hoy incursión en el MMA ha tenido un entrenamiento muy intensivo en la Academia Baraza Campeche, también en su academia de boxeo fue campamento de King Boxing y campamento de lucha y pues bueno yo creo que el entrenamiento que llevó el Melchor el Baby Cup creo que fue más intenso de lo que él ya está acostumbrado exactamente aunque te voy a decirlo en él, yo tuve la oportunidad de entrenar con él y es una persona muy dedicada esto no lo toma para nada a menos, esto lo dedica a su vida el Melchor Baby Cup va a entrenar de una manera muy muy intensa ahora vemos la presentación de su oponente Eduardo Punisher Morales representante de Kundo Lama Cancún igual es un muchacho muy bien preparado aquí se va a ver lo que es la juventud contra la experiencia también este joven Punisher tiene mucha experiencia en este tipo de peleas de la MMA hoy es su debut, hoy es su debut como peleador de MMA aunque ha tenido varios desempeños en torneos de kickboxing de Kundo Lama es un exponente joven, un exponente con mucho futuro dentro de la MMA mucha fortaleza debido a la fortaleza que presenta y el gran entrenamiento en su Academia Kundo Lama Cancún ahí está señoras y señores Melchor Baby Cup debut MMA con una estatura de 1.55 pesando 61 con 900 gramos y pues su categoría boxeo el Eduardo Punisher midiendo 1.65 pesando 60.500 kilogramos y su categoría es Kondo Lama Jiu Jitsu así que bueno señoras y señores vamos a ver cómo se va a realizar esta pelea muy esperada por todos los campechanos si es una leyenda del boxeo una leyenda del boxeo incursionando las MMA yo creo que tiene muy pero muchas posibilidades de ganar y pues bueno señoras y señores muchas veces he estado narrando sus peleas del Baby Cup y otra vez me toca pero ahora en categoría MMA excelente por parte del Melchor Baby Cup haciendo sus movimientos esos movimientos de boxeo que siempre está acostumbrado muy bien confiado viendo las reacciones de su contrincante su contrincante también como que lo veo un poco sacado de onda como dirían los chavos esperando que es lo que va a realizar Melchor Baby Cup y pues bueno Melchor está tratando de hacer sus movimientos como un boxeador realmente lo hace haciendo sus movimientos laterales movimientos netamente del boxeo si exactamente y hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque también Melchor no se puede confiar no se puede confiar no, no, claro porque si este chico hace un movimiento que lo haga derrible vemos que suelta una patada con tal intensidad que se cae él solo se cayó está un poco nervioso el peleador Eduardo porque sabe que el Baby Cup tiene muy buen toque tiene muy buen toque sabe que si es conectado por el Baby Cup puede caerse en knockout vemos una gran patada por parte de Eduardo Morales pero el Baby Cup es una persona que absorbe los golpes de manera increíble así que tenemos una muy buena pelea del día de hoy también güey excelente Melchor el Baby Cup esperando a su contrincante excelente un golpe ahí está excelente por parte del Baby hay que también tener mucho cuidado con esas patadas de este joven porque también son patadas muy fuertes patadas a las que el Baby no está acostumbrado digamos ha entrenado con personas del Key Boxing personas de Muay Thai y de Brasilia en Jiu Jitsu pero es un arte que netamente desconoce aquí logra tomarle una pierna pero no la aprovecha el Baby lo invita, lo invita, lo invita al clinch lo invita a golpear y simplemente Eduardo se queda esperando esperando el momento adecuado esperando soltar esa patada sabe del golpeo que trae Baby Cup de clase mundial si, de antemano sabe el tipo de golpeo que tiene el Baby que puede, sobre todo el golpeo del gancho al hígado un golpeo que tiene muy bien desarrollado Melchor y que hay que tener cuidado porque si tantito se llegan a hacer llegan a hacer una pelea muy pegados llegan a un intercambio de golpes, yo creo que Baby llevaría la mejor parte sin lugar a dudas aquí lo derriba, Eduardo Morales logra tener el derribe aun cuando está en una mala posición está en control lateral pero el Baby Cup lo afianza duramente a su pecho para limitarle la movilidad yo pienso que Eduardo debería estar golpeando, debería aprovechar ese momento si, pero lo que va buscando también el Baby es este, no ser Eduardo quiere buscar la montada y lo consigue ahora cae en la guardia del Baby muy bien trabajado por el Baby muy bien trabajado por el Baby hay que tener cuidado tiene que tener mucho cuidado este muchacho si, porque tantito que no lo ponga porque si lo agarra golpes este Baby lo va a noquear debe ser devastador está a media guardia está a media guardia está usando la raspada para poder salir de esa posición que la verdad no es nada conveniente para él muy bien trabajado el Baby nada más que tiene que buscar el momento, la situación si, claro, ahorita debe estar buscando el momento adecuado para soltar esa metralla de golpes que trae Baby Cup ese golpeo de clase mundial y fíjate que lo ha querido mover, lo ha querido mover este Boone Sherry, no ha podido no ha podido ahí está el gancho al hígado el gancho al hígado intenta el triángulo y y el Baby se defiende, el Baby se defiende correctamente intenta el gancho ahora, ahora cruza el brazo y es letal ese triángulo bien encajado bien encajado Baby está castigando y se rinde Baby Cup se rinde desgraciadamente no fue suficiente la defensa que intentó muy, muy bien aprovechado ese descuido por Eduardo Morales muy bien aprovechado el descuido el Baby pagó las consecuencias el Baby pagó las consecuencias Baby perdió pero bueno pues él está netamente en condición física para poder seguir la carrera dentro de este deporte y por su misión triángulo al cuello Eduardo Julián Morales ahora escuchemos unas palabras de Eduardo a ver que tiene para decir porque le ha ganado una leyenda a Leonel una leyenda en el box aquí en Campeche y una pelea muy esperada por parte de todos los campechanos Eduardo Eduardo ¿cómo te sientes? bueno para ser honesto estoy grabando fuerte se ve que ha trabajado mucho el box pero agradezco a todas las personas por haber venido principalmente a mi coach y a mi gente que viene desde Cancún a apoyarme muchas gracias buenas noches muchas felicidades Melchor Eduardo Melchor son mucho trabajo me ganó con el entrenamiento al cuello pero mientras que nos estuvimos moviendo las cosas estuvimos bien mis personas que estaban atrás de mí decían que me tenía que mantener la distancia pero me quedé parado por querer demostrar al antitose público que podía yo ejercer un deporte más pero los resultados son otros muchas felicidades Melchor bienvenido a la MMA eres un campeón eres un grande un fuerte aplauso para Melchor Benito y bueno señoras y señores pues ahí está muy bien ovacionado por todos los campechanos este gran peleador de box es bien recibido aplaudido y pues hoy la gente lo ovaciona a pesar de que perdió pues lo ovacionan porque es un gran campechano lamentablemente perdió pero bueno demostró muy buena pelea demostró muy buen grappling demostró que puede realizarse este tipo de deportes claro como él lo acaba de comentar se lleva más disciplina más que el boxeo y yo creo que esto hace que otros otros deportistas quieran integrarse a esta categoría que es la MMA una pelea